Esta semana el lema que se ha planteado es Impulsemos la lactancia materna apoyando y educando Es un lema que se propone todos los años Una temática distinta respecto de las lactancias Para apoyar y acompañar y promover la lactancia A raíz de un grupo que es Guava La Alianza Mundial Pro Lactancia Materna A nivel mundial y otras asociaciones y entidades Que acompañan las lactancias Lo que este año proponen es que con este lema Es impulsar la lactancia, es informar a las personas En su papel del fortalecimiento de la cadena Si efectiva de apoyo a la lactancia Que sería a todos los sectores que acompañan lactancias No solo a profesionales de la salud o instituciones Sino a sectores en la macro gestión En la meso gestión, en la micro gestión A los gobiernos, a las políticas públicas Bueno, hacer cumplir esas políticas públicas Que ya están dadas como estrategias En cuanto a la alimentación de niños, niñas Y a mejorar esa nutrición, que sea óptima También apunta, digamos, a la igualdad Acompañando las lactancias A que se pueda apoyar educando A quienes acompañan Y a que la población pueda incorporar esta información Y tomar decisiones autónomas Pero con la información real, completa, actualizada Pensaba, ¿cuántas veces aquellas personas Que desean amamantar, se les hace difícil Pero son un poco impulsadas por cierto sector A desechar esta oportunidad? Exactamente A ver, es real Y que hay que contextualizar las lactancias Siempre hablamos de, y ponemos en jaque La frase, la lactancia es natural o es cultural ¿A dónde nos lleva este mandato de amamantar? Que si bien hoy sabemos científicamente Los beneficios que tiene la leche humana Por sobre otros sucedaños El tema es el abuso, ¿no? De las industrias alimenticias Y también del engaño que hay Y que es muy fácil caer incluso Por parte de profesionales En cuanto a fomentar esos otros usos Y no venimos aquí para, y decir Bueno, demonizamos estas alternativas Porque si es una lección y es un deseo ¿No? Amamantar por un montón de motivos Eso no se juzga Y las lactancias no se juzgan El tema es de quienes son responsables De acompañar y promover la buena alimentación La seguridad alimentaria Que no se le dé el interés, la importancia Y que no haya responsabilidad en esto ¿Sí? El dar a demanda Y el abuso compulsivo de otros sucedaños De la leche humana Pensaba, esto, y te quería consultar ¿Tiene que ver también con un sistema económico Que muchas veces impulsa y lleva Con su propaganda, con su publicidad A recetar leche de fórmula? Nos bombardean constantemente Sí, tanto en la televisión Sí, en los diferentes medios Y es real de que no se informa Sí, con la letra muy chica Se pone, digamos, la importancia De la leche humana Entonces, si yo voy a tomar la decisión De no amantar o de incorporar Un sucedaño de la leche Bueno, que sea con información real Y realmente saber Las contras que tiene Porque se considera que las fórmulas Son un medicamento Y que no pueden ser incorporadas a demanda ¿Sí? Como que fuera cualquier otro alimento Hablando de las lactancias exclusivas En los primeros meses Hay una medida Hay una seguridad incluso alimentaria A la hora de incorporar Con otros elementos la leche Sí, ya sea socialmente aceptada Un biberón O un vasito Una tacita Elementos que no interfieran Con la lactancia Si vamos a incorporar Una fórmula que sea Con toda la explicación De lo que implica hacerlo también Y de la higiene De esos elementos Para evitar Futuras complicaciones Y patologías En los niños y niñas Además Sí No, no Siga, siga El poder acompañar Los deseos muchas veces Por parte De profesionales Y de los gobiernos Cuesta Y escuchar ¿No? La escucha activa Y la comunicación Con las familias diversas Y sus necesidades Y sus entornos Y sus sectores Donde viven Claro Florencia En su acompañamiento A diferentes lactancias ¿Cuáles son las principales causas Con las que Que han manifestado Estas familias Por las cuales Los han volcado A leche de fórmula O cuáles son Los principales mitos Tal vez Que circulan En cuanto a La lactancia Materna O lactancia humana Bien En estos años De recorrido En el terreno En el barrio En el centro de salud O en las casas particulares Sí En las mismas instituciones Postparto O procesaria Se ven Dificultades Que se pueden prevenir Sí Con una información previa Hablas de mitos O de creencias Arraigadas Que traemos Por supuesto Socialmente Por experiencias De la familia De experiencias De amistades O del entorno En cuanto a la lactancia O experiencias Propias Incluso Anteriores Que no han sido buenas Entonces Muchas veces Lo más común es No tenía leche Me dolía El dolor Digamos Pero Son todas situaciones Que se pueden Revertir Con el acompañamiento Oportuno En ese momento Y Primero antes ¿No? En la gestación Ya Poder informarse Y muchas veces Hablamos En las capacitaciones De hacerlo antes Incluso Como una parte Del alimento De la sociedad ¿No? En las escuelas También Pero la información Real y completa Y actualizada Que pasa mucho Incluso en profesionales Que hay desactualización ¿Sí? De los conceptos Todos los años Es increíble Cómo se va actualizando Para poder acompañar De la mejor manera El acompañamiento Oportuno En posparto En las instituciones Y después Las mujeres Y las familias Y las personas Que amamantan En las próximas semanas Tienen las mayores Dificultades ¿Sí? En las primeras Primeras semanas Primer mes Es donde más Hay que estar Acompañando De cerca Y creo que Este es El desafío Para poder Disminuir Todas estas creencias Después Sí Se ve mucho El deseo De tal vez No hacerlo O el descansar Pero hay un montón De estrategias Para poder hacerlo Siempre y cuando Haya deseo ¿No? Después Otras situaciones Son como Que la leche Hacía mal ¿Sí? O generaba Malestar En bebés Pero más que nada Suele pasar Lo principal Las primeras Experiencias Del agarre ¿Sí? De la puesta Al pecho De las dudas En cuanto a Si se llena O no se llena Pero bueno Es real De que La leche humana Y la mama La anatomía Y la fisiología Están preparadas Para hacerlo Obviamente Que si se presentan Dificultades En toda la diversidad De personas Que hay Buscar Y acompañamiento ¿No? Profesional O de personas Que acompañan Que son consultoras Y no necesitan ser Profesional en sí De la salud Que están muy capacitadas Para acompañar La última Florencia Si hay deseo ¿Se puede pensar En una lactancia Humana posible? En todos los casos ¿Siempre que haya deseo Por parte de la persona Que me amante? Siempre que haya deseo Y saber Que es ese deseo ¿No? De querer De hacerlo Se puede Pero si hay que saber Que no es fácil Que se necesita Mucha paciencia Mucho apoyo Mucho acompañamiento Tanto profesional Como del entorno ¿Sí? Del contexto Donde estamos De quien nos acompaña De la red Se puede En tribus Hablamos hoy De compartir Con otras personas Que están amandando También Pero muchas veces El mismo sistema Sistema en el que vivimos Y sistema médico Ha socavado la ley